Un año más estamos aquí presentes en el Congreso que gracias a la PTB se monta cada año en una localización de España y nos permite un poco a todos juntarnos y estar en un marco incomparable de los servicios de emergencias a nivel nacional e internacional exactamente. Este año y con motivo de que se celebra cada dos años, hemos hecho un gran esfuerzo por traer tres vehículos a este Congreso relacionado sobre todo con el contenido que está teniendo el Congreso. Uno de ellos es un vehículo autoescala de 32 metros con tramo articulado que permite acceder a los lugares más inaccesibles de cara a vuestro trabajo y dos vehículos en los que incorporamos una tecnología que os aporta no solo espacio para todo el equipamiento y la polivalencia de vuestros trabajos sino que os aporta también a polivalencia a la hora de acceder a lugares y cascos antiguos y lugares más inaccesibles con cargas de agua, con diferentes sistemas de equipos de emergencia para poder trabajar con ellos con la mayor agilidad posible.